Música Que onda mis de youtube Estamos en un nuevo video de un turnet Este, si se fijan pues subimos todo esto Esta es la base De unos vatos que nos raidearon Estos tipos nos raidearon la base que teníamos Si se acuerdan en el anterior capítulo de raideó Así que lo que vamos a hacer es raidearles Ahorita ya rompimos la ventana Tienen centris de todo Voy a empezar a romper el marco Ahí está, se rompió amigos Ahí está la Kleinflag, hay que la rompa wey, rompan la Kleinflag Rompela, rompela, rompela Ahí está, a ver pon pilar Pon pilar, pon pilar Pon pilar, pon plate No se puede Si se puede A huevo, a huevo Ya le hicimos amigos A ver dale pa un lado, dale pa este lado Pa este lado wey, pa este lado Ahorita venimos amigos, ahorita voy a hacer un corto y regresamos Amigos este, ya llegamos a hacer un corto y ahorita la abuela se tiró y ya al fin ya llegamos Este, abuelo, acepta Miren todo lo que tenemos de raideo amigos y ahorita nuestro amigo está haciendo C4 está ahí abajo, se cayó No amigos, no, 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 miren esto nada más Ah, esto es un bug, no sé por qué no nos daña Este, voy a hacer un corto mientras acaban los disparos y volvemos Amigos ya al fin las, las de estos centros dejaron de, de estar bug, bueno, de estar disparando, ya no tienen balas A ver wey, donde arredeamos wey, oh wey mira aquí está el centro wey, que habrá aquí A ver, wey es el primer, la primera mamada, espérate wey, ahí va eh, una Ahí va wey, ahí va Raideo en 3, 2, 1 Ahí va otro, ahí va el otro, ahí va el otro Raideo en, ah sí es cierto de los pisos wey No, no se dañaron wey Pásame el otro, si es el último wey, el último 3, 2, 1 Ya, 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 ya Alc College Ya, Democracy, Madre Wey, no mames wey, toma, 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 toma Ahí está eh, ahí está, espérate, voy a abrir esta madre wey No mames, no mames Güey, no mames, güey Güey, me puedo chingar una Dragon Fan de aquí Chingate rápido, dale, dale, dale No, 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 espérate, mejor los No, güey, es que los lockers tienen más, güey Es un pendejo Güey, no mames Ya empezó con tus mamadas el abuelo, güey Dicho abuelo idiota Mame, güey, dame chance por aquí, guapo Está re idiota, güey Bueno, amigos, este, ¿vamos a seguir raidiendo? Agua, aguanta, aguanta Vamos a ver qué tanto tienen estos lockers hermosos Mato, sal de ahí Ah, dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Tipas de gato! ¡Holo, virga, güey! ¡Pita la virga! ¡Ve, se pasa a retener! ¡Güey! ¡Estos putos, güey! ¡Güey, no mames, güey! Güey, está bien, man, pasado de verga, güey, eso está bien pasado de verga Güey, esto está muy pasado de verga Güey, esto está muy pasado de verga, güey ¡Dale, dale, dale! Esto está muy pasado de ver A ver, voy a lanzar un bazucazo A ver, quítense Una, dos Una, dos Ya caíra, le iba a dar al animus Una, dos Otro, otro, otro Otro, otro, otro Jálate, jálate Otro, 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 ahí va, cinco Cuatro, tres Quítate, 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 quítate Mira, wey, mira, agárrate Lalice, wey Mira, wey, me voy a cambiar De charácter, yo creo, wey Un orden Oh, su puta madre Wey, destruyen las camas, wey No, 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 no Esto es de admins, wey Esto me huele a admins, wey Mira, wey, voy a dejar mi matamores aquí Me voy a cambiar de charácter, wey Porque la neta ocupo chetarme, wey Voy a dejarla aquí, wey Acá hay otra, acá hay otra Llévate, llévate cosas Aquí hay matamores, wey Ok, voy a dejar un alispak entonces, wey Ahorita vengo, ahorita vengo, ahorita vengo, eh Ahí, ahí te vengo, ahorita vengo Guárdamela, wey, guárdamela Ahí tengo, ahorita vengo, ahorita vengo No, 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 no No, 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 no Espérate, 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 espérate Amigos, ya volvimos Ahí, 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 ahí Dale, dale, dale Ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí Ah, quítese, quítese, quítese Oh, wey, yo quiero esta sube, mira Corre, 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 corre Dale Una mierda, wey Mira, van a usar las minas y alguien se va a sacrificar, wey Denle, denle, denle Estos patos ya están destruyendo todo Granada, granada, granada A ver, a ver, a ver No, estos patos están muy locos, amigos, como pueden ver Están bien locos a la verdad Güey, no mames, déjense de mamadas Tira No, no te pases de verga, estos de admins, wey No, no funcionó Estos de admins, wey Eh, hay un chico de cargadores Eh, ahí, 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 ahí Uh, no, 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 yo quiero esto Quítense Quítense, quítense, les va, les va otro, ahí les va otro Quítense, quítense Ah, quítense, quítense, quítense Dale, dale Dale, 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 dale Oye, wey, agárame esta rosita, wey Eh, quítame esta rosita, wey, esa rosita Paro, 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 destruyamela Quítense, quítense, quítense Dale, 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 dale No mames, wey, no mames No mames, pa' la casa, wey Pa' la casa, wey Déjate de pendejada Eh, no, explosivos, yo tengo, yo tengo granadas No tienen explosivos Güey, ya dejen de romper, no tenemos donde guardar tanto Déjate de mamadas, ya Mira, este, rompe esto subegnacof, paro Esto subegnacof, wey Dame esto subegnacof Huevo, gracias, güey Ay, 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 un chico de verga, ¿estás ciego o qué? Y, amigo, se me bullo Aquí dejo drums, aquí dejo drums A huevo, a huevo, a huevo, ya las dije Eh, amigos Vamos a llevarnos esto Tenemos esto, esto Esto lo tiramos Oh, no se pasen de mierda, wey Esto está muy pasado, wey, la neta ¿Qué vamos a hacer con tanto, wey? Díganme, wey Déjense de estupideces, wey Mira, me voy a cambiar de charácter para hacer lockers, wey Espérame, wey Amigos, ahorita volvemos, ahorita Eso ya no raidea Pero eso ya no raidea, moroneco Wey, no tienen para raidear, díganme Para traer mi charácter, wey La neta estoy perdiendo mi tiempo, wey Tráetelo, tráetelo, rápido Tráetelo, rápido Triches morros, la neta, wey Ahorita vengo, ahorita vengo Bueno, amigos, este, este es el último logra que queda Vamos a ver, este, qué tal, ¿no? Ojalá que tenga lo bueno Es lo que esperamos Vamos a dar Esta palabra de vamos a dar no debe faltar ningún video Es clásico del video Ya que no lo hagan, tú, ocúpense, amigos Vamos a dar con esta Espérate, idiota Pura mierda, wey Ya voy, quítate, ya Quítate, 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 quítate Este vato necio Que quiere este mojón Ya voló, por pendejo Bueno, amigos, este Ya voy a subir este video, wey Amigos, espero les haya gustado el video No olviden dejar su like, suscribirse Y compartan, ya se la saben Dejen su comentario si les gustó O qué tipo de video quieren que suba para el canal Eh, perro, algo, algo Algo que quieras decir, wey Porque voy a pedir esto, wey Hablen ahora o callen para siempre, wey Que chinga a su madre, Daniel Sale pues, perro, de los de liga Ah, les hace incocarme la pela Chinga a su madre, bye Amigos, antes de que acabe el video Nada más les quería decir a todos los subs Y a todos los que están apoyando el canal Que una disculpa Por no haber subido este Videos durante tres semanas Eh, voy a tratar de estar subiendo Más contenido nuevo Y más contenido más seguido Eh, bueno Espero les haya gustado Y ya saben Próximamente se vienen nuevos videos Sale perro Dios los bendiga ¡Gracias!